Así es como ha quedado la vivienda de un hombre de 71 años tras incendiarse a primera hora de este jueves. La víctima fallecía horas después en el Hospital Altagracia de Manzanares. Vivía solo y tenía movilidad reducida. Sus gritos alertaron a una de las vecinas. Como vivo aquí lo he empezado a oír de quejase y ha sido cuando he llamado y he salido y estaba todo lleno de humo. Inmediatamente después de la llamada telefónica de esa vecina que alertaba sobre el incendio en este bloque de viviendas llegaban hasta el lugar policía local, guardia civil y también bomberos que se encargaban de extinguir las llamas de este incendio. En la vivienda aún se pueden comprobar los daños ocasionados por esas llamas e incluso la silla de ruedas de la víctima. No era la única persona afectada en este incendio. Dos mujeres también eran trasladadas al hospital por inhalación de humo, al igual que dos policías locales que trabajaron para evacuar el bloque. Yo me enteraba que estábamos acostados cuando me llamaba un vecino aquí a la puerta y he salido y resulta que al mismo tiempo llega la policía y dice tienen que salirse a la calle que hay un incendio. Y nos hemos salido a la calle y hemos estado hasta que nos han dicho que podíamos pasar. En la calle hoy no se hablaba de otra cosa. No saben, ahora mismo que no saben ni cómo ha sido ni... Me han dicho que son muertos. Eso están diciendo, pues, que yo me enteraré en la calle. Aunque se están investigando las causas, según algunos vecinos podrían estar relacionadas con un cigarro mal apagado. Creen casi una colilla, creen. Sí, porque llamas, llamas, no ha sido más bien, se ha ido resquemando, resquemando y ya empezó a salir humo por la puerta, por las randijas de la puerta. Es el primer incendio con víctima mortal registrado en Castilla-La Mancha en el recién estrenado 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!